Estamos en una propiedad, para mi forma de ver, hermosa, ahorita que está lloviendo, bueno, toda la vegetación se ve muy bonita. ¿Qué te parece la propiedad? A mí me parece que está muy bien ubicada, que tiene muchísimos árboles, está padrísima, es una propiedad muy, muy amplia y ahorita con este clínica que está haciendo con la lluviecita, todavía está mucho mejor, más rico se siente estar aquí. Bueno, pues esta propiedad en la que estamos mide 14,557.90 metros cuadrados de superficie. Así es, esta propiedad está a orillas de la carretera, por aquí mira va a pasar un camión de la Coca-Cola, por ahí va atrás, miren ahí va, y bueno está prácticamente a borde de carretera y toda la propiedad tiene el perímetro. Bueno, ahorita vamos a mostrarles perfectamente lo que es la propiedad, son dos aljibes los que hay, el primero es de 50.000 litros aproximadamente y el segundo posiblemente sean desde 10 hasta 20.000 litros, es decir que agua hay suficiente aquí. Hay suficiente agua y aparte con la lluviecita todavía más agua. Tiene también una fosa séptica, tiene ya lo que es la luz, tiene servicio también de internet, para los que siempre andan preguntando que si hay internet o no hay internet, sí hay internet en esta zona. También cuenta con una casa, el terreno completo incluye una casa, por ahí está la casa, por ahí se ven las puertas y las ventanas, son dos pisos. Y bueno, la ventaja que tenemos aquí o una promoción que tenemos es creo que ahorita por este mes, lo que se quiere y se pretende en este lugar es vender la propiedad lo más pronto posible y se está haciendo un extraordinario descuento. Bueno, les queremos comentar que esta es una excelente oportunidad, ya sea para que puedan los inversionistas hacer una inversión ya sea para un hotel o para un restaurante campestre. Y bueno, la facilidad y el acceso está al 100% porque todo el camino pues es carretera y entrando a la propiedad pues prácticamente no hay terracería, no hay nada. No, está a bordo de carretera prácticamente, está a bordo de carretera esta propiedad. Y bueno, como nos mencionaron las personas que se acercaron hacia nosotros y confían en nosotros para poder vender esta propiedad, la quieren vender rápido y pues tienen muchos, muchos vendedores y pues nosotros somos también unos de ellos, pero nosotros sí queremos echarle muchas ganas. Así es de que si ustedes pueden compartir, vean esta hermosura, el video de que estamos vendiendo esta propiedad, por favor compártanlo con personas, quizás son personas que no tienen el poder adquisitivo o no tienen la intención, pero quizás sí son personas que sí conocen ustedes. Conocen a una persona que le interese. Una persona que tenga el capital o alguna sociedad que crean que es factible que puedan venir aquí a hacer pues una cosa maravillosa porque la verdad la propiedad no necesita mucho. Está muy bien cuidado. Está súper cuidado. Está muy bien cuidado. Los dueños tienen la conciencia de estar viniendo, arreglar el terreno, cortar, quitar ramas, quitar todo lo que son las jaras. Entonces está muy, muy bien el terreno y lo que está muchísimo mejor es el precio. El precio al que está evaluado no es el precio de venta. No lo vamos a decir. Nada más que hay un gran descuento, casi el 40% de descuento que vaya para los que son inversionistas. Sabrán aprovechar esta oportunidad de este mes. Y bueno, les repito, compártanlo, por favor, hagan sus comentarios. Vamos a responder todos sus comentarios. Suscríbanse al canal también, por favor, que es bien importante que nosotros somos Sergio López Inmuebles. Nos dedicamos exclusivamente a lo que son la venta de propiedades, pero también hacemos videos de la región, los videos de cómo vive la gente en Pascuaro, de la cotidianidad, ¿no? Sí, de lo que pasa día a día. Así es, los viajes que hacemos a Morelia o a algunas ciudades cercanas. Pero en esta ocasión estamos mostrándoles precisamente esta propiedad tan hermosa. Y bueno, pues que aprovechen la oportunidad. Miren, de la parte de aquí atrás se alcanzan a ver por ahí unos mogotes. Estas montañitas o mogotes de acá en la parte de atrás, por ahí, todavía es parte de la propiedad. Vamos a caminar un poquito más rápido y vamos a mostrarles lo que es la propiedad. Miren, aquí viene, ahora sí viene Gretita, bien feliz, contenta, corriendo, porque a ella le encanta la naturaleza. Mírenla. Ahí está. En la parte de acá atrás está el aljibe que les habíamos comentado hace rato. De 50 mil litros aproximadamente, que es para el riego de esta zona, para cuando no hay lluvia se pueda conservar húmeda la tierra y los arbolitos también estén sanos, fuertes, verdes, hermosos. Por aquí nos van a ver casi, casi que corriendo, pero sigue lloviendo y va a seguir lloviendo. Pero miren todavía todo lo que ya recorrimos y todavía no se acaba. Aquí está el aljibe. Miren, aquí está el aljibe que les decíamos de 50 mil litros. Y por aquí les voy a mostrar hasta dónde llega el terreno. La verdad es que está padrísimo lugar. Todo esto aquí está, la delimitación, ahí está la cerca, ahí está otra propiedad. Y hasta esa cerca se delimita hasta el fondo, por ahí está el camino real y la entrada. Todo esto es la propiedad, así es de que los invito a que compartan por favor el video para si conocen a alguien que quiera invertir o simplemente una casa de campo para el descanso. Esta es la oportunidad que estaban esperando. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, ¿qué les pareció la propiedad? A mí en lo particular me pareció una excelente oportunidad para los inversionistas. Es una propiedad sumamente amplia, extraordinariamente cuidada. Y bueno, aquí la casa yo la veo excelentemente bien y pues prácticamente esta se la estarían regalando a la persona. Sí, sí, esta va de regalo. Regalando yo creo que como tres veces. Porque ya va el precio total, incluye la casa, pero nada que ver con el precio que se está dando. O sea, el precio real es mucho más alto que el precio al que se va a vender. O sea, es una oportunidad realmente única. Nos gustaría que comentaras, que lo compartieras. Lo vuelvo a repetir, lo repetiré muchísimas veces porque sí es nuestra intención de que lo compartas. Si tú no tienes la posibilidad y hay quien creas que tiene la posibilidad, por favor, enséñale la propiedad. Porque puede ser que ese propietario ni cuenta se dé que esta es su próxima propiedad, su próxima casa, su próxima casa de campo, su próximo hotel, su próxima inversión. Y la verdad es una oportunidad como pocas veces se presenta. Gente de Morelia, gente de Querétaro, de la Ciudad de México, de Monterrey, incluso gente extranjera que nos esté viendo, por favor, contáctenos. Aquí vamos a dejar en la parte de abajo los teléfonos. Y obviamente suscríbanse, por favor, porque vamos a mostrar diferentes propiedades. Esta es una de ellas. Esperando que aprovechen esta oportunidad y que se vengan con nosotros. Que llaman al teléfono que les vamos a dejar, a los dos teléfonos, al de mi esposa y al mío. Para que vengan y hagan esta oportunidad una gran inversión. Es importante que la conozcan, a las personas que les interesa que la conozcan, que vengan a verla, no solamente el video. El video realmente se va a ver muy bonito, se alcanza a apreciar lo que es la propiedad. Pero si ustedes vienen y ven físicamente lo que es la propiedad, van a quedar maravillados. Si hablamos de ventajas, le veo muchas ventajas. La primera es que es una oportunidad económica o financiera muy buena. La segunda, la accesibilidad y el punto donde está. Pues estamos a 10 minutos yendo muy, muy lento a Paz Coro. Y si vamos al paso que yo voy, pues 5 minutos. Y la verdad es pura carretera y está a borde de carretera. Es decir que la ubicación está excelente, está perfecta para que puedan venir aquí a esta propiedad y adquirirla. Y con certeza una cita con nosotros. La segunda ventaja que le veo es que no nos falta ningún servicio. Estamos hablando de internet, agua, luz, drenaje. Pues todos los servicios los tienen. Todos los servicios están. Es un lugar muy tranquilo también. Está tranquilo, está para relajarse, está para desconectarse al 100% de las ciudades. La otra gran ventaja que yo le veo es que esta propiedad tiene y cuenta con escrituras. Está escriturado ya que la mayoría de las propiedades que están a los alrededores son terrenos ejidales. Este terreno de una hectárea y media más o menos cuenta con sus escrituras. Y bueno, la posesión sería pues inmediata. Lo que se tardaron en hacer las escrituras y el contrato y todo. Pues más o menos entre una semana y 15 días en los que se está firmando. Y obviamente pues ya dependiendo de la notaría donde se vaya a escriturar. Este te tardará tu escritura ya sea en un mes hasta los 6, 7 meses dependiendo. Pero pues están todas las ventajas. La otra cosa que me comentaban es que incluso si tienen alguna casa, la pueden recibir. O sea, te imaginas, ni siquiera tienes que desembolsar todo en efectivo o en dinero. Y puedes dar, pues no sé, esa casa a cambio o algún terreno que tengas o algún vehículo. El propietario está abierto a la negociación. No sé si se puede negociar, se puede hacer algún trato, se puede llegar a algún acuerdo sin ningún problema. Y vaya, de la experiencia que tenemos, creo que nadie se presta para esto. No, no, es muy raro. Entonces, esa es otra de las grandes oportunidades que hay que aprovechar. Y bueno, pues sin más, nos estamos viendo y los invito a que vean este playlist que vamos a tener aquí para que vean todas las propiedades que tenemos. Tenemos propiedades en la Vigela, tenemos propiedades en la carretera de Moriria-Pazcuaro y algunas otras. Así es de que no se lo pierdan y nos estamos viendo. Hasta pronto.